Y un residente del kilómetro 15 de la autopista Duarte denuncia un hoyo y una tubería que afecta la entrada de un residencial. Agrega que tiene más de cuatro meses con esas problemáticas, las cuales han causado varios accidentes y criaderos de mosquitos. Solicita a las autoridades pertinentes buscar solución a ese conflicto. De AN7, le reenviamos este video para que vean la situación en que estamos. Aquí en el residencial Madrigal del kilómetro 15 de la autopista Duarte. Este hoyo fue dejado por la CAS hace más de cuatro meses y no hay forma de que vengan a reparar la avería que está en la línea de 12 pulgadas. Ocasionando un desperdicio tremendo de agua y criaderos de mosquitos. También ha habido varios accidentes de vehículos que han caído en ese hoyo. Así que esperamos que el director de la CAS mande al ingeniero Salcedo, encargado de operaciones de la CAS, para ver si ya definitivamente puede resolver este gran problema que nos aqueja aquí en el residencial. Como pueden ver, esto es una cosa tremenda. ¡Gracias!